Darío Valenzuela Eso lo dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá 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 Música Sarita Ibarra, mi ternura Música Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Ok hermanos, vamos a hacerlo todos juntos Levantando las manos y adorando al Dios que vive Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Aleluya Y le alaban en Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Perú, Puerto Rico, Miami, Los Ángeles, Estados Unidos De Colombia, para el mundo Yo tengo un hogar allá en el cielo Yo tengo un hogar allá en el cielo Donde mi Jesús me lo va a preparar Donde mi Jesús me lo va a preparar Por eso yo canto, gloria, aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto, gloria, aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá tristeza ni llanto Allí no habrá tristeza ni llanto Porque con Jesús es más dulce vivir Porque con Jesús es más dulce vivir Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Hernán Ibarra, mi hermano del alma Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Y levantando las manos Adoremos a Jesús el Rey Yo tengo un hogar Allá en el cielo Yo tengo un hogar Allá en el cielo Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi salvador Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi salvador Allí no habrá tristeza ni llanto Allí no habrá tristeza ni llanto Porque con Jesús es más dulce vivir Porque con Jesús es más dulce vivir Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya, mi salvador Allí cantaremos, gloria, aleluya No por obra, ni por paz, no por dinero, es servir el Señor. No por obra, ni por una bendición, no por salud, es servir el Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. No por obra, ni por paz, no por dinero, es servir el Señor. No por obra, ni por una bendición, no por salud, es servir el Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, no me rechazaste, porque tú me amaste, te serviré, Señor. Solo por amarte, mi Rey. No por señales, ni emoción, no por milagros, es seguir el Señor. No por el cielo, no por el cielo, ni por una salvación, no por un premio, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Cuando estuve triste, tú me consolaste, cuando estuve enfermo, me sanaste, Señor. No por obras, ni por paz, no por dinero, te serviré, Señor. No por obras, no por obras, no por obras, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Estando en cadena, tú me liberaste, estando perdido, me salvaste, Señor. El Señor ha regresado, no hay que sea con él, si ha ido, no la busque que no está, pues al cielo ha subido. Los que aquí se han quedado, la tribulación la espera, por no haber escuchado la voz de Dios. La mesa está preparada, el banquete está servido, y aquí todos reunidos cenaremos con él. Y en su trono, Jesucristo, nos mira con tacitos, la iglesia se ha reunido con el Señor. La iglesia se ha reunido con el Señor. Allá no habrá epidemia, ni dolores, ni tormentos, pues el árbol de la vida cura toda enfermedad. Y en el centro, Jesucristo, nos alumbran noche y vino, con su luz que nunca se apagarán. La iglesia se ha reunido con el Señor. 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 El Señor ha regresado. El Señor ha regresado. La iglesia con él se ha ido. No la busque que no está, pues al cielo ha subido. Los que aquí se han quedado, la tribulación la espera. Por no haber escuchado la voz de Dios. La mesa está preparada, el banquete está servido. La iglesia se ha reunido con el Señor. La iglesia se ha reunido con el Señor. Allá no habrá epidemia, ni dolores, ni tormentos, pues el árbol de la vida cura toda enfermedad. Y en el centro Jesucristo, nos alumbran noche y vino, con su luz que nunca se apagarán. La iglesia se ha reunido con el Señor. 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 Con el Señor. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, Él está caminando, está aquí, Él está caminando. Él está a tu lado, está mirando, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí está, llegó Jesús, caminando. Es como un rayo, es como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, 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 que quema. Como lo dice William Pierre Y derramaré mi espir sobre toda carne, dice el Señor ¡Ózalo! José Rivera, no sólo en... Los ídolos no tienen poder 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 Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen manos pero no falso Tienen pies pero no pueden caminar ¡Ahí no tienen poder! ¡Ahí no tienen poder! ¡Ahí no tienen poder! El Señor tiene el poder Jesús tiene el poder Jesús tiene el poder Jesús tiene el poder Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Y Jesús le contestó, y Jesús le contestó Marta, yo tengo el poder, tu hermano resucitó Marta, yo tengo el poder, tu hermano resucitó No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Roberto Rosales, y el que lo alaba se goza La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino, nos quiere bautizar La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar Cristo de la gloria vino, nos quiere bautizar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor Yo soy tu vaso Señor, haz de mí lo que quieras Yo soy tu barro Señor, haz de mí lo que quieras Dale la forma que quieras porque tú eres el alfarero Dale la forma que quieras porque tú eres el alfarero Solamente alábale, solamente alábale con el corazón 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 Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grana nueva dan De este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción la grana nueva dan De este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Desde Colombia Yo uso mis canciones a mis hermanos De buenos corazones Con esas notas yo quiero desear Un año nuevo llego de prosperidad 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 Un año nuevo que buscan Un año nuevo que buscan